Música Hey que tal a todos, bienvenidos a esto que es un nuevo video en The Joker Airsoft Bueno para empezar les cuento que este es un video que grabé hace muchísimo tiempo Si muchísimo tiempo, yo le pongo que fue hace año y medio más o menos Este juego fue en la ciudad de Bucaramanga Se trató de hacer un juego tipo 1000 sim En donde teníamos la munición controlada y teníamos las siguientes misiones Música 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 La manera de revivir para nosotros era con un raspado móvil Que es este que estoy lanzando hacia el infinito y más allá El equipo contrario tenía diversos puntos en los que revivían a medida que nosotros íbamos avanzando Es decir, cada vez que nosotros los eliminábamos ellos retrocedían Soy Joker, hágale, probé mi cobertura para bajar Así que se volvía muy dinámico el juego porque ellos tenían solamente una vida En el punto donde iniciaban y empezaban a retroceder Y a retroceder a medida que eran eliminados Spiderman, Spiderman, Spiderman Does whatever a spider can Música 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 Aquí retomamos el sendero normal del campo Ya que el equipo enemigo estaba retrocediendo Entonces empezamos a avanzar ya por este terreno Ahí hay un amigo, ¿no? Sí, pero era de Jonathan Y eso fue culpa de Gerard Eso fue culpa de Gerard Aquí nos dividimos en dos equipos Un equipo siguió por el sendero principal Y otros operadores nos desviamos por la derecha Para poder seguir flanqueando al enemigo ¿Qué es esto por ahí? Que salgas ahí que tengas disfaz Debería haber sido un poquito más la vuelta Y te llego ahí Gracias ¡No! No! 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 Ah! Ah! No! 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 ya me habían visto ya había eliminado varios operadores y estábamos cerca del punto donde ellos iban a revivir así que decidí retroceder un poco y esperarlos ¡Hit! 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 ¡Pranada! Ahí hay uno No lo logramos Así que el equipo contrario Ganó la partida Pero fue muy dinámica Pues bueno, será en una próxima oportunidad Muchas gracias por ver Nos vemos la próxima semana No se les olvide lo mismo de siempre Darle like, suscribirse Hasta la próxima